hola hola amigos pues se cortó amigos se cortó la comunicación al querer lo poner ahí otra vez se cortó y pues miren amigos dejen cualquier la cámara porque otra vez se me se quedó más para allá que para acá pues ni modo yo saben que yo no sé editar amigos así pongo todos los vídeos ok así la voy a poner como de ladito porque salga todo como les digo miren aquí ya está la birria miren ahí se está cociendo les dejé el campo para que para que pueda estar como se llama para que pueda respirar porque si no respira pues se cruzca la olla ahí se le pone ahí se le pone y se le pone su se le pone su bolita y ya todo guardo estos fueron los ingredientes que llevó la birria ok ya cuando venga mi esposo va a pasar a comprar cilantro cebolla tenemos cilantro y como va a traer ajo porque no tengo yo ahorita como les digo yo hubiera ido a comprar eso pero fue mi día hoy sería mi día de descanso pero como les digo la dueña me pidió que fuera a trabajar entonces mi esposo como les estaba comentando me fui tempranito con él así como andaba no me puse otra bruza y órale vámonos fui allá a la for porque como mi esposo ya ven que le vendió la troca a mi hijo pues mi hijo le dice pa pues cómprate una troca porque vio que andaba batallando y pues mi hijo se quedó con la troca pero cuando necesitamos él estaba trabajando pues como nos iba a dar raíz verdad y luego le digo están están dando buen financiamiento mi hijo trabaja en la for pues le digo no pues quiere agarrar dinero también de la venta están agarrando financiamiento están haciendo muy buen financiamiento y que sabe qué y te pueden agarrar tu carro o los carros que tú tengas que lo pueden agarrar a cambio y entonces te va a quedar los pagos bien chicos y ahí lo anda convenciendo de que se agarre una troca entonces mi esposo me dijo vamos mi hija para que las mires a ver qué color se te hace más bonito no le digo tú a mí ni me preguntes a mí mi color preferido es el rojo en trocas en camionetas el rojo a mí el rojo o el blanco el blanco es muy elegante pero el rojo a mí me gusta personalmente a mí me gusta el rojo siempre desde que estaba en México a mí me gustan las trocas rojas y ya he tenido rojas por eso me gusta el caso en el que a lo mejor si agarra una no estoy segura no estoy segura pero él me dijo a ver si me la agarro si me agarran me agarran el carro mío y otro que tengo la agarro si no pues no verdad pues eso no me quitó tiempo porque mi esposo no me quita tiempo sino que se me puso el tiempo que yo ya tengo programado para para lo mando al trabajo pues ya desayunamos juntos y le digo adiós lo despido y me pongo yo con mi rutina diaria y ahora esto pues hasta ahorita voy llegando hace como media hora llegué y porque me fui a lavar mi carro también porque lo traía asqueroso o sea yo no soy de que mucho asqueroso pues sino que le veo polviento así y a mí ya se me hace asqueroso pero yo basura en mi carro nunca traigo ¿por qué la basura? si acaso llego a traer el mismo papelito con el que se quedó en los vidrios que agarré ahí en la en la ¿cómo se llama? en el car wash ese papel es el que traigo pero laterías, vasos, cosas así a mí no me gusta traer no, entonces pues me fui a lavar el carro y ahí se me fue el tiempo porque lo lavé y lo aspiré lo lavé y lo aspiré y por eso ahorita le tomé, mira aquí hay un de este pedazo de comida de que guardé rápido la comida y ahí quedó y el caso es de que así me fui corriendo me fui corriendo, me vine corriendo pues y ahorita dije, dijo mi esposo, nada de comer porque ya no vas a alcanzar que vas a andar presionada ah no pero yo aunque sea una virgencita le voy a hacer, también es muy rápido es muy rápido y entonces estoy atenida a que ahí hay salsita la hice para esta semana y luego ella le hice salsa borracha o sea es de verduritas así de chilito jalapeño, chilito serrano, cebollita y jitomatito todo eso la licuamos en pedacitos pues la licuadora mía tiene para crujir nada más las verduras como pedacitos así pues salsita no molida, molida sino así chopping pues cortadita entonces le hice eso y le encantó a él le encanta la salsa natural y miren amigos les voy a bajar porque me voy a ir a bañar mientras está cociendo entonces va a tardar en chiflar porque va a estar bajita entonces voy corriendo a bañarme y a cambiarme para irme al trabajo y no quedarle mal a la señora porque yo le dije lo más tarde que voy a estar allá no tarde porque pues no es mi día de trabajo yo lo voy a hacer para ayudar a las doce y media entonces amiguitos amigos ahorita pues ya nos despedimos nos despedimos porque me voy a bañar y a cambiar para irnos para irme salsas volando entonces ahí voy a dejar eso no va no tiene peligro de que vaya a explotar porque mientras yo me baño que me tomo unos 10, 15 minutos ya la la como se llama la olla va a estar porque la dejé bajita bajita entonces no porque sea olla express va a estar bien rápido no sino que si está bajita pues va a tardar más en en como se llama en en chiflar pues en dar el tiempo entonces yo este mire este es el estanque me me regaló mi esposo o sea me lo compró por el ebay y ahí me dio lo uso entonces pero lo meto a mi cuarto pues lo meto al cuarto porque las perrillas cuando están solas como que se enojan y sacan todo avientan todo y se comen todo se enojan de que son estas quieren tiempo son peor que niños quieren tiempo se enojan si no si no este como se llama si no miren no alcanzan a levantar ni 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 de estas mira mis caobijas ahorita nomás le voy a dar una 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 como se llama una limpiadita y de volada miren todavía amigos no he tenido chance de limpiar el cochinero del miren hasta más he puesto hasta más miren miren ahí